Bienvenidos a un nuevo video multiplicación de complejos Observemos lo siguiente Vamos a multiplicar el producto de un binomio por un binomio Decimos lo siguiente Término a término Más por más de más 2 por 3, 6 Raíz cuadrada de 6 ¿Por qué las puedo multiplicar? Primero Ambas tienen el mismo índice Entonces las puedo agrupar en un solo índice Y multiplicamos la cantidad subradical 2 por 3, 6 Más por más da más Más Raíz de 2 Por Este raíz de 2 lo podemos escribir como raíz de 2 Por raíz de menos 1 Si 2 por menos 1 Menos 2 Esta expresión es esta Más por más da más quedaría Más Raíz de 3 Por Raíz de 5 Por raíz de menos 1 Esta expresión es la expresión de 1 Esta expresión equivale a tener esta Más por más da más Más Observemos que Este raíz de 5 lo podemos escribir como raíz de 5 por raíz de menos 1 Y este raíz de 2 por raíz de menos 1 Muy bien Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos Raíz de 6 pasa igual Porque no es raíz cuadrada exacta Al multiplicar estas dos raíces Se repite dos veces El producto Por eso le elevamos al cuadrado Raíz de menos 1 ¿Qué es? Lupa en 1 El imaginario y ¿Qué podemos decir acá? Producto de dos raíces Como tienen el mismo índice Lo puedo manejar En el mismo radical 3 por 5 15 Y raíz de menos 1 Lupa en 1 Imaginario y Estas dos Las puedo agrupar ¿Sí? En el mismo radical 5 por 2 10 Raíz de 10 Aquí que tenemos Lupa en 1 Y Y aquí tenemos Lupa en 1 otra vez Y Muy bien Raíz de 6 Más Cuando El índice Y el exponente La cantidad subradical Son iguales Se puede cancelar Recordemos que este 2 Puede ir acá O puede ir en este En esta posición Entonces quedaría 2i Más Raíz de 15 Y El índice Está por fuera de la raíz Más Raíz de 10 I Pero aquí tenemos I por i Y al cuadrado Muy bien Este No es semejante Con ninguno Hasta ahora Este No es semejante Con este Porque este Tiene raíz Mientras que este No la tiene ¿Qué podemos decir? Bajamos la expresión Raíz de 6 Más 2i Más Raíz de 15i Más Raíz de 10 Pero Y al cuadrado ¿Qué es? Lupa en 2 Menos 1 Este menos Quedaría Multiplicando a esta expresión Más por menos Da menos Raíz de 6 Vamos a reunir Los Reales En un solo paréntesis Y los imaginarios En Otro paréntesis 2 Más Raíz de 15 Si verificamos Raíz de 6 Más por menos Da menos Si El menos aquí Y el imaginario Este 2 Y este Raíz de 15 Entonces tenemos Esta sería La solución Al Modelo Planteado Espero que te haya quedado claro Suscríbete Comparte La información